¡Largaron el premio Adorables Hoy! Trata de hacer la delantera por el lado interior de pista del 4, le saca ventajas al 11. Entre ambos queda el 7, a menos de un cuerpo el 10, abrigo a tablas el 1 junto al 3, más abierto el 8, dos cuerpos el 9, cuerpo y medio el 5, el pesco es el 6. A dos cuerpos cierra la marcha el competidor número 2, van a enfrentar ahora la demarcación de los 1.300 metros y el 4 con cuerpo y medio de ventaja sobre el 3 que pasa al segundo lugar, quedando en la tercera ubicación a la cabeza por fuera el 11, abrigo a tablas, gana a colocarse el 1, más abierto el 8. Entre ambos queda el número 7, más atrás el 10, el 6, el 9, el 5, el 6, cerrando la marcha el 2, pasan ahora por los 1.000 metros. El 4 ahora pequeña, la ventaja sobre el número 3, insiste por fuera el número 11, se vienen rimando los punteros por el lado exterior de pista del 8, más atrás lo hacen 1 y 7 apareados, uno por dentro, 7 por fuera, dos cuerpos el 6, a cuerpo y medio el 10, a dos cuerpos el 9, a cuatro cuerpos y el pescuezo queda el 5, a cinco cuerpos sigue cerrando la marcha el 2. En los 700 se trenzan en lucha, el 4, el 3, y por fuera el 11, cabeza a cabeza, ahora con ventaja para el número 11. Se sigue rimando por el lado exterior de pista del 8, muy abierta la carga del 6, pierde el terreno el 3 y el 4, más el 3, el 1, el 10, el 9, varios cuerpos, el 5 y el 2 que en una línea cierran la marcha. Pisan ahora la recta final, últimos 400 metros para el disco, el hincha intenta la escapada con ventaja sobre el número 6, más atrás queda el número 7, descuenta los últimos 300, el 11 mantiene ventaja sobre el 8, el 6 que insiste, muy abierta la carga del número 7, descuentan a los últimos 200 metros, el número 11, rigor del látigo, con ventaja sobre el 8, rápido, viene del fondo el 7, descuenta los últimos 100 metros, el número 11, gritalo Diego, gritalo que ganó, 11 con ventajas apreciables, sobre 7, 8, 6, 1, 3, 10, 9, 2, 4, desconectado el 5 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.